Quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir pa' ti Consolara tu alma si busca consuelo en mi ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo soñar Que hay de malo reír Que hay de malo vencer un viejo y no quieres vivir Bueno esta si es una sorpresa Porque ayer lo vimos ahí en el panel Te llamaron Jerry está por ahí Subiste a hablar un poquito de lo que es Bueno tuve la oportunidad antes que nada Gracias por la oportunidad que me da De hablarle a tu público que te sigue siempre Enrique Santo me llamó y me invitó a comentar un poco Que yo pensaba de la opinión de las fusiones de los géneros Y del crecimiento del género urbano Y le comenté pues que el género urbano ha crecido Comenzó todo con reggaetón Así es Como la salsa en los 80 Comenzó con otro estilo de música Otro tipo de público Otro tipo de mensaje Más pueblerino Más de chistes e historias de pueblo Ahora se fue poniendo un poquito más romántica Para llegarle a más público Pues así ha pasado con el género urbano Han modificado Me refiero a modificar Integrarle nuevos elementos Tanto en la letra Como en los ritmos Y ha seguido creciendo Y ha sido un género que realmente ha cautivado El mundo entero Porque han trabajado muy duro Que lo admire y lo respeto mucho Porque son unos trabajadores insaciables Yo creo que les toca a la gente Porque van las cosas O van evolucionando las generaciones Y nosotros no podemos quedar atrás Porque la salsa al final del día Ha evolucionado con la cara de niño Que ya estoy viendo la cara de niño Pero seguimos cantando salsa Y moviendo todo eso Sí, bueno, yo me adapto Yo me adapto a lo que la gente me pida Pero yo nunca dejo de ser lo que soy yo La esencia Siempre voy a dirigirme a mi público Con mucho respeto Con mucho cariño Le añado otros elementos Puede ser en el ritmo Recuerda que yo vengo de la música Así es Del rock y del pop Antes de ser cantante profesional Era lo que yo escuchaba Y pues todos esos elementos Yo trato siempre de integrarlos De una u otra manera Hago salsa Por ejemplo el tema S Que pegó fuerte Tenía guitarra acústica Tiene elementos dentro Que mágicamente están escondidos Pero a la misma vez Se sienten fuertes Yo creo que el género Todos los géneros Siempre integran elementos Que a la larga En la carrera larga Lo que se dice Se sienten Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejandro Soy el conejo de Twentie Conejos que hace esto aquí Y con tremendo personal Ah la salsa Te encanta la salsa Mira ahí está Yo te quiero regalarte una flor Y vivir para ti Consorar a tu alma Si buscas ¿Qué te parece este personaje nuestro Aquí en Ecuador Jerry? Tremendo bailarín Vimos unos pasos increíbles Parece que él aprendió a bailar De Jerry Rivera No lo dudo Con tremenda cara El personaje Saludos a tu gente de Ecuador Jerry También gente de Ecuador A todas las chicas Le mando muchos besos Gracias por el cariño Que siempre me han tenido Gracias porque su casa Es mi casa Soy un hijo adoptivo Los quiero mucho Los adoro Y lo llevo siempre En mi corazón I love you baby